Yo, 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 hay calor en los que es a la goza, ¿sí o no? Vamos, 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 vamos Voy a matarte puta porque soy demente Porque vengo a este evento y tú eres un prepotente Viendo tu cara y tus mosfletes Entiendo que sean 26 y no 32, tú vales por 7 Eres un gordo porque yo rapeo hardcore Se ha bajado el sol cuando he manifestado mi canto Me siento una brúa porque todos me veis altos Pero tan solo yo soy consciente del peso que cargo Que me vas a comer los cojones de Toyaco Me viene a tirar a mí de gordo este Toyaco Loco, sabes que yo te lo suelto hardcore A este perro la rata le come el triple flaco Loco, que es grito y no hardcore Que tú no has entendido esto en un beat Me tira a mí de gordo con el bigote de Dalí Que solo hay uno que derriba el muro de Berlín Podés mirar mi bigote y mi flequillo Y sabes que voy a matarte en mierda de enemigo La verdad que tienes los dientes sortidos La tripa de Juan 2D y tú si eres un partillo Vengo a destrozarte en el patrón La diferencia que existe entre tú y yo la explico a continuación Tú representas batallas, yo hip hop Si la batalla es una puta, soy su falda de charol Claro que tengo los dientes sortidos, que soy gordo, que soy subnormal También soy un cabrón Pero también tengo claro la determinación de que solo sale uno vivo Y soy yo No vas a salir en esta vida Solo yo puedo vencer dentro de esta pugna Me da igual cuántos antes Eres un llama casi, casi No te duchas en este club de la lucha Que te calles o parguela No es llama casi, casi llama a tu ex deseando que te mueras La verdad que tú si quieres un parguela Yo estoy ya tocando el cielo y tú rozando mi suela Y sigo con la misma porque eres parguela La gente de Zaragoza quiere que te mueras A ti te deso lo mejor, a tu rapper problemas Es tu odio por mi amor, una de cal y otra de arena Una de cal y otra de arena, una de jaz y otra de hierba Por eso el doyacón lo dejo siempre contra las cuerdas Loco, me da igual que ella quiera que me muera Yo la trato como reina Me da igual que me muestre el obro Yo le muestro amor Y por a mí eso es ya más que obvio Cabrón, que me puedas ganar mi odio No se podría ver ni en un microscopio Ni en un microscopio pero te pueden ver muerto No hablas de tu novia, estoy contento Yo a mi novia le deseo que le construyan un templo Por ser capaz de soportar el monstruo que llevo dentro Me tienes hasta la polla Y te lo explico yo a ti a continuación El día que me valoren en cada competición Entenderán por qué mi aura brilla al dobla la del sol La que brilla la del sol y eso es cierto Me da igual que le quieras elegir un templo Que digas que mucho la quiero Si luego le pegas y le dices Es que me obligas a hacerlo Toma doble rasero Eres un maricón y yo soy más certero Me da igual el monstruo que lleves dentro El miel doble de grande No pierde ningún ruedo ¡Qué!